No, tengo que regresar por los otros. Eres muy valiente. Y a ver cómo se quema el lugar. Vete tú, salva a tu tío. Joel, tal vez no vuelva a verte. Lo sé. Hay fuerzas que nos separan. Gary, Debbie, la secundaria. Nunca te olvidaré. ¿En serio? Es que eres muy rara. Recuerda este día. Ichipewa. Y esto. ¿Qué es eso? Los frenos de Amanda. Cara mía. Monsieur. ¡Vámonos! 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 Gracias.